Con casi 5.000 vacantes laborales ofertadas y la participación de más de 100 empresas, se llevó a cabo la tercera Feria del Empleo NESA 2018, que organizó el Gobierno Municipal por medio de la Dirección de Desarrollo Económico, a la que asistieron miles de ciudadanos para obtener un trabajo adecuado a su formación y necesidades. Así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García, quien aseguró en ediciones anteriores, miles de ciudadanos obtuvieron un empleo. La idea pues sí es de que a través de esta Feria logremos generar la cercanía, logremos generar la información necesaria para que la gente pueda acceder a un empleo. Hemos tenido éxito en las últimas dos Ferias del Empleo que se han realizado. Se ha colocado a más de 3.000 personas por lo menos en estas últimas ferias y esperamos que incluso en esta que tenemos una mayor cantidad de empresas. Tanto los asistentes como los expositores reconocieron la iniciativa que tomó el Gobierno Municipal para realizar esta Feria, ya que de esta manera tienen más posibilidades de conseguir un empleo en el competido mercado laboral actual. Y a su vez, a los expositores les permite dar a conocer sus empresas y difundir el trabajo que realizan. No, pues realmente está padrísimo. Me hubiese gustado mucho a lo mejor cuando yo estaba buscando empleo haber tenido esta oportunidad. Y nosotros como empresa es una gran oportunidad para que nos empiecen a conocer y poder tener mayor campo, ya que estamos en constante crecimiento. Es una buena oportunidad para todo aquel que quiera crecer. Pues sí, realmente sí. Está muy bien planeado, la verdad. Nesa, Ciudad de Todos. Gobierno Municipal.